¡Venga, dale fuerte, tío! Por los saltos que mete, que te veo yo. ¡Molve, volve! ¡Venga, va! ¡Venga, venga! Este es. ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya viene! ¡Vamos, Sebi! ¡Vamos! ¡Dale, Sebi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Kari! ¡Vale! ¡Vale! ¿Estás bien? ¡Venga, va! ¡Vamos, Medina! ¡Vamos, Medina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! Venga, 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 venga ¡No! ¡No es de�도 grande! ¡Venga, venga! un poquito de palipé, ¿no? ¿Qué pasa aquí, gente? Saludos. ¿Cuál es tu canal? Chullas. ¿Chullas? ¿Pero qué? Alonso Chullas. Ahí me tenéis que buscar. A que te busquen. Que tenga mucha suerte, claro. Primero 16. Mira, chavales, tenemos un compañero de YouTube. ¿Qué canal tienes? Es WriterDive. Muy bien. Echarle un ojito que tiene cosas muy top. ¡Qué buena, gente! Mira. El amigo del Chubus. Aquí estamos. Lo hemos visto ahí. ¿Qué tal? Pues aquí esperando. Salida de los últimos. El 86. Con la ansia ya de edad. Aquí estamos. Muy bien. Venga. Y las tres son monoráqueles. La bicicleta de compi. ¿Qué pasa, Goni? ¿Preparado para el lío o no? A ver. Dime el de sol. Mira, el final de la chiquen. ¡Hola, Raúl! ¡Hola, Raúl! Que encara no ha surtido. ¿Va? Está en Manján una entrapada y un galiza. ¡Oh! Lo necesito como proteína si me pierdo en el océano. Aquí el Raúl. Buen día. Que le da vergüenza salir. Se va a hinchar a grabarlo. Estamos subiendo por el tram de la Will. Así no pillamos a nadie. ¡Madre mía! Me están haciendo sudar esta gente, ¿eh? Y aquí veréis el tramo guapo de la Will. Aquí. Donde pegan el saltito este. Aquí más de uno. Se la van a liar. Mira, mira cuántos rectos. Mira cuántos rectos hay aquí. Saltan por aquí y hacen un salto. ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Let's go! Ah, bajarán por aquí, ¿no? O bajan por aquí. Venga, va. Suerte. ¡Venga, va! Suerte. ¡Vamos, Medina! 18. ¡Voy! ¡Vamos, Medina! Bien, 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 bien. ¡Vamos, Medina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, vaya curva, eh! ¡Brrr! ¡Brrr! Hay alguno que se pierda por ahí, ¿eh? No, pero tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, va, Edu! ¡Ah, no, el Uri! ¡Oh, el Uri! ¡Venga! Este tramo de la TC1, ¿vale? Se llama la guitarra y es súper inclinada. Hemos podido llegar a un trocito. Y ahora vamos a subir a la zona de parapente. Esta es la TC4, la Chicken Line, el pollo frito. ¡Pollo, pollo! Yo uso esto, nada. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Buena, buena! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Joder! Sabían que había parado, ¿no? Ha habido un accidente. Y ha habido un accidente. El Ester. ¡Venga! Nosotros hemos subido por ahí. Madre mía, estoy ahogado. Estoy haciendo mayor. A ver, la bici. ¿Y el Ernesto? Abajo está, al final de la cuarta. ¡Mira, el Luminorco! Pues va a salir en el vídeo, ¿eh? ¡Venga, tío! Está muy guapa, ¿eh? Ha dado un buen cambio, ¿eh? Bueno, están diferentes. ¡Vamos, Nes! ¡Dale! ¡Vamos, Nes! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡Dale gas! Bueno, al final, hemos subido aquí al parapente. Porque ha habido un accidente en la TC3, ¿vale? Y tenemos al Raúl aquí abajo. Y van a quedar aquí desplanados. Viendo como llegan los corredores. Bueno, están llegando algunos para la TC4 y otros para la TC5. Y después, ¿sabes? Estabas de caball, tú. Estaba allá. ¡Va, gas! ¡Y acción! Me tiro un rato. ¡Muy bien, hoy! Espero que te vaya muy bien. ¿Cómo te llamas? Sí, me llamo Joan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, Habana! ¡Quina crack! ¡Ja, ja, ja, ja! No me cae bruto, pero... ¡Bueno! ¡Esta es la zona de los gays! ¿Vale? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú, tú! ¡Tu mujer! ¡Ya, señor Joan! ¿Os acordáis de él? ¡Te la cambio! ¡Vamos! ¡Es Miquel Evo, eh! ¡Por eso, por eso, venga! ¡La quieres! ¡A ver, dime algo bonito! Lo que tengo es el aliento como la chirla de tu mujer. ¡Qué miedo me das! ¡Le va a meter gas, eh! ¡No os perdáis el próximo vídeo! ¡A ver, cómo estamos! ¡Que estoy con el Raúl ahí, pero con que he subido porque estaba lo de la piña y tal! Y me he quedado aquí. Y ellos están ahí. Ellos están en el punto de piedra de la 4. Conozco a nadie, conozco a todo el mundo, macho. ¡Qué esperas! ¡Señor Miki, venga! ¡Otro que va a salir en el vídeo! ¿Qué tal? ¡Otro Mondrake! ¡Macho! ¿Qué os pasa a todos con la Mondrake? ¡Macagunde! ¡Mira! ¡Tenemos al Medina aquí! ¿Qué pasa? ¡Otro que va a salir en el vídeo! ¡Mira! ¡Otro crack! ¡El señor Rubio! ¡Aquí estamos! ¡Que vaya muy bien! ¡Que vaya muy bien! ¡Mirala, Adri! ¿Qué? ¿Habido caídos o no? ¡No, por eso no! ¡Bien, no me alegro, tío! ¡Para que vaya muy bien! ¡Ahora las chicas en la full, ¿no? ¡Pío, pío! ¡Me robean los pesados de la muerte! ¡Cuándo! ¡Cuando quieras! ¡Venga, va! ¡Dale fuerte! ¡Mira, que me mato! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Eso es darlo todo! ¡Venga, va! ¡Venga, Nanu! ¡Joder y caña! ¡Venga, pasa, pasa! ¡Venga, te quiero ver apretando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tantos roces! Si un argentino pilla el ébola, ¡es boludo! ¡Guau, guau, hermano! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, compañe! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡A tope, eh! ¡Venga, dale fuerte! ¡Vamos, Medina! ¡Vamos, Medina! ¡Para, para, para! ¡Ey! ¿Estás bien, Medina? ¡Ja, ja, ja! ¡Te quiero ver apretando! ¡Venga, Kari! ¡Venga, Kari! ¡Venga, Kari! ¡Cari! ¡Para, para, para! ¡Venga, Kari! ¡Venga, Viva! ¡Venga va! ¡Venga va! Ese es el que ha pedido el bidón. Ese es el que ha pedido el bidón. Es el Adri. ¡Venga va! Cuidado que resbala. Cuenta 5 segundos. Me pongo aquí yo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mira por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Tampoco te lo puedo dir! ¡Dale, dale! ¡Me gusta ver los técnicos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, nene! ¡Venga! ¡Buena, buena! ¡Venga, tío! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Venga, va! ¡Venga, adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga, venga. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, nen! ¡Va, va, va! ¡Dónale, dónale! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Volve, volve! ¡Venga, va! ¡Venga, venga, tranquilo! ¡Venga, Raúl! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, va, tío! ¡Venga, venga! ¡Venga, tranquilo! ¡Ahí, ahí, asegurando! ¡Venga, va! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tío! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Venga, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Volve, volve! ¡Volve! ¡Venga, va! ¡Va, buena, buena! ¡Asegurando! ¡Venga! ¡Buena! ¡Con los saltos que mete! ¡Dónale, dónale! ¡Venga, va! ¡Tranquil, tranquilo! ¡Tío! ¡Venga! ¡Dale fuerte, tío! ¡Volve, porcilla! ¡Venga, hombre! ¡No te baje! ¡Que tú puedes! ¡Venga, va! ¡Muy bien, hoy! ¡Venga, matas! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Venga, ahí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Así ganas tiempo! ¡Venga, molde! ¡Así ganas tiempo! ¡Venga, va! ¡Ahora, que sí te pierdes! ¡Venga, va! ¡No puedes, no ríes! ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien, hoy! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Bona, buena! ¡Ha caído uno ahí delante! ¡Ya se ha apartado! ¡Volve! ¡Volve, volve! ¡Vona, California! ¡Venga, buena, buena! ¡Volve, volve! ¡Volve, volve! ¡Volve, volve! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Volve! ¡Volve, va! ¡Volve, volve! ¡Cuidado, cuidado! ¡Volve! Venga va, venga Venga va Ahí, ahí, ole Mol bona Buena, buena Venga Volve Venga Auri Venga, asegurando Venga va tío Venga va, Mol bona Ole Venga Venga, no pases re Dale, dale Venga va, buena, asegurando Buena 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 Uy, uy, uy Venga, no pasa nada, asegurando Venga Venga va, sí, asegura Ni yo Venga va Buena Venga, tranquilo Buena, buena, buena Bueno, estamos en uno de los tramos más técnicos De aquí de él De la Will Juuu ¿Cómo te dices tú? Yo Ignacio Pascual Pues vale, ya te tengo fichado también Venga va, va, Molbe Venga Venga va, Molbe, Molbe Venga va, 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 Molbe Venga, Molbe Venga, Molbe Venga, Molbe ¡Venga, buena, buena, buena! ¡Mol bé! ¡Mol bé, muy bien! ¡Joder, tío! ¡Mao vea! ¡Mol bé, Edu! ¡Mol bé! ¡Mol bé! ¡Vamos, vamos! ¡Ole! ¡Venga! ¡Puteta, padala, padala! ¡Puteta! ¡Venga, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Mol bé, muy bien, tío! ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡Ahí, asegurando! ¡Asegurando! ¡Venga, va! ¡Mol bé, muy bien! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Mol bé! ¡Ahí, ahí! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡Venga, muy bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Venga, va! ¡Basta, feta! ¡Vasta! ¡Volver, volver, hoy! ¡Está sobrado el codo! ¡Venga, va, tío! Bueno, pues entonces ya ha acabado. Ya han bajado todos los corredores de la wheel. Aquí. Aquí, on the people. Ya bajando. ¿Qué te juegas a que de aquí abajo me voy a caer? ¡Guau, pues no sé yo, eh! ¡Sí, sí! ¡Bio drop, eh! ¡Quin drop! De todas formas, yo vi, antes de ir a la cuadra en Tabú, de también este baño, desde ya a la derecha... ¡Vamos a llevar! Gracias por ver el video.